Vivimos en un mundo en constante evolución. Lo que antes era un sueño poder conectar con múltiples audiencias, hoy es realidad gracias a las diferentes plataformas y a las diferentes redes sociales. Sin embargo, con todo este boom de la evolución, ha venido grandes problemas. Uno de ellos es que cuando queremos realizar nuestras transmisiones a través de las diferentes plataformas, como por ejemplo Facebook, nuestra transmisión es bloqueada por derechos de autor. Mi nombre es Johnny Nieto Rojas, bienvenidos a mi canal, y en este tutorial vamos a aprender cómo realizar un spot con notas de voz que nos envían a nuestro WhatsApp y utilizando plataformas digitales gratuitas de música y de efectos. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a la interfaz de Adobe Audition. Este software es de pago, es muy bueno, se los recomiendo, pero también está en su versión gratuita de 30 días para que ustedes puedan explorarlo y conocer las múltiples herramientas. El objetivo ahorita es empezar a producir un spot con las notas de voz que nos enviaron a nuestro WhatsApp. En este caso vamos a trabajar sobre este texto que tenemos en pantalla que dice Amigo radialista, ¿sabías que tienes un talento mágico? Tu voz. Con ella puedes despertar la imaginación, motivar, enamorar o alentar a quien la escucha. Tus palabras tienen el poder de transformar el mundo. Por eso cada mensaje que comuniques, hazlo con responsabilidad. Oído a estos señores radialistas. A nosotros nos enviaron ya a través del WhatsApp las notas de voz. Vamos a descargarlas, vamos a trabajar el audio y vamos a utilizar la plataforma de música gratuita que nos ofrece YouTube. Perfecto, una vez hemos descargado las pistas de audio, vamos a ir a donde quedaron guardadas, mostrar en carpeta. Esperamos que se abra y una vez aquí las seleccionamos todas y tenemos la posibilidad de arrastrar estas pistas a nuestro software Adobe Audition de una. Él automáticamente las va a copiar. Y ya sería empezar a trabajarlas. Todas están en un formato .og. Por eso, cada mensaje que comuniques, hazlo con responsabilidad. Amigo radialista, ¿sabías que tienes un talento mágico? Bien, doble clic y se nos selecciona la pista que vamos a trabajar. Amigo radialista, ¿sabías que tienes un talento mágico? Lo primero en este punto es aplicarle el tratamiento de voz a las notas que nos acabaron de enviar. Eliminar el ruido de fondo lo más que se pueda sin que se distorsione la voz. Por eso, cada mensaje. Vamos a tomar una nota de ruido, nos vamos a efectos, reducción de ruido, reducción de ruido, capturamos esa impresión de ruido y se la aplicamos al 100%, seleccionamos toda la fila y se la aplicamos a toda la fila. ¿Por qué se la aplique a toda la fila? Porque el nivel de ruido es muy bajito, entonces no me va a distorsionar la voz. Diferencia de ahorita con otros tracks que sí traen el nivel de ruido muy alto. Por eso, cada mensaje que comuniques, hazlo con responsabilidad. ¿Esta respiración se puede ir? Hazlo con responsabilidad. ¿Cómo selecciono para borrar? Clic izquierdo sostenido y con delete, suprimo. Por eso, cada mensaje que comuniques, hazlo con responsabilidad. Tus palabras tienen el poder de transformar el mundo. Voy a tomar al inicio esta cola que tiene ruido, clic derecho, reducción, me voy a efectos, luego en reducción de ruido, le doy clic izquierdo, reducción de ruido, capturo la impresión, selecciono toda la fila, preescucho. Tus palabras tienen el poder de transformar el mundo. Al final tenía un ruido de gente donde él lo grabó, por eso nos valemos de esta opción para poder eliminarlo. Poder de transformar el mundo. Venimos con el siguiente. Eliminamos esto con clic izquierdo sostenido. Venimos y capturamos nuevamente. ¿Se puede hacer el mismo nivel de ruido, aplicárselo, el mismo nivel de limpieza sobre un ruido capturado, aplicárselo a todas las pistas de audio? Se puede, pero no es recomendable porque como se han dado cuenta, cada pista tiene su propio nivel de ruido. Entonces es importante que no se hagan de la misma forma por ahorrar tiempo, sino que se le dedique tiempo para que el resultado final sea agradable. Voy a hacer un paréntesis en este momento. Aunque nosotros estamos realizando una edición con notas de voz que nos enviaron a nuestro WhatsApp, sin embargo es importante que tengan en cuenta algo. Nunca el micrófono de nuestro dispositivo móvil, o por lo menos hasta ahora, el micrófono de nuestro dispositivo móvil todavía no tiene la capacidad de sustituir el micrófono profesional de condensador. Por eso en la medida que puedan, les recomiendo que entren a cualquiera de los sitios web de ventas y consigan micrófonos de condensador USB, que ya vienen con la interfaz integrada. Esto ayudará a mejorar la calidad de las capturas de audio que ustedes realicen y a un precio muy, pero muy económico. Lo que vamos a hacer a continuación es aplicarle el primer efecto que trae Adobe Audition a estas voces, que es una compresión. Vamos a bajarle el volumen a esta pista, a menos 8. Vamos a aplicarle una compresión en efectos, amplitud y compresión. El compresor se llama compresor multibanda y aquí el que vamos a utilizar se encuentra en este panel de efectos y se llama distribución por internet. Distribución por internet nos muestra las ganancias graves, las ganancias medias, medio altas y altas. Por eso, cada mensaje que comuniques, hazlo con responsabilidad. Escuchemos ahora sin el efecto. Por eso, cada mensaje que comuniques... Ahora con el efecto. Por eso, cada mensaje que comuniques... Listo, aplicar. Lo mismo lo vamos a hacer con los 8. ¿Siempre se le tiene que bajar a menos 8? No, yo lo estoy haciendo porque cada quien edita conforme va escuchando y cree que suena bien. No es regla que siempre le bajen el volumen a 8 para poder aplicarle el compresor, pero sí es aconsejable que cuando vayan a aplicar un compresor, le bajen volumen, en este caso el multibanda, le bajen volumen a la pista de audio para que cuando le apliquen el efecto, no se vaya a saturar. Vamos a pasar todo esto que ya le hicimos efectos a la multipista. ¿Cómo lo hago? Selecciono clic derecho de insertar en multipista. Nueva sesión multipista y le doy a aceptar. Voy a prender un segundo monitor aquí. Ustedes no lo van a ver en pantalla, pero yo sí para irme guiando en lo que estoy realizando. Bueno, cuando vamos a crear la sesión, les explico desde cero, la sesión se puede crear en archivo. Nuevo, sesión multipista. O también se puede crear directamente aquí y sesión multipista o con el comando control N. Sesión multipista. Lo que le vamos a colocar es el nombre en la parte de arriba. En plot spot. Vamos a definir la ubicación de la sesión donde va a estar. En este caso la voy a trabajar en el escritorio. En el computador. En algo que se llama Tem Basura. Voces WhatsApp y selecciono la carpeta. Digo Aceptar. El texto lo voy a abrir aquí en la otra pantalla para que me quede más cómodo poder guiarme en lo que estoy realizando. Como nos hizo falta una, vamos a grabarla. Le voy a dar sesión a archivo de audio. Voy a grabarlo a 44100. 32 bits flotante, que es la máxima calidad. Ustedes la pueden colocar a 24 también. O alentar a quien la escucha. 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 Vamos a irnos para multipista. abrimos una nueva pestaña y le vamos a decir YouTube Audio Library aquí está, les presento la librería de YouTube gratuita donde podemos encontrar diferentes canciones, solo basta con escucharlas esto es lo nuevo que ha montado YouTube, pero si nosotros no queremos eso podemos venirnos a este lugar seleccionar el estado, el género, el estado de ánimo de la pista el instrumento que queremos que sobresalga, la duración de la pista en este caso y la atribución, no requiere atribución aquí están las que usted puede utilizar o las que podemos utilizar y no necesitamos decir esta se hizo con la pista tal, no vamos a cambiar el género, vamos a meterle un género pop y vamos a colocar un estado de ánimo positivo o feliz, mejor feliz feliz y vamos a ver que hay de nuevo y vamos a ver Esta me gusta, la voy a descargar, él nos está mostrando esto porque cuando hicimos la configuración inicial no nos fijamos que la dejamos en 44, 48, 100. ¿Cómo muevo las pistas? Tle izquierdo sostenido y las muevo hacia adelante o hacia atrás. Vamos a pararla muchas veces y a ponerla a sonar mientras que cuadramos el spot. Perfecto. Este silencio que acabé de generar voy a subirle el volumen de la pista, como ustedes ya lo saben hacer. Estas opciones que nos ofrece Adobe Audition en esta parte es para nosotros poder aumentar el volumen al clip independiente. El talento mágico. ¿Cuál es ese talento mágico? Yo aquí si quiero a la voz le puedo aplicar un delay o le puedo aplicar un eco o le puedo aplicar uno de los efectos que ya vienen predefinidos en Adobe Audition. Solo basta venirnos a este lugar, seleccionarlo y se aplica. Tu voz. Tu voz. Voy a duplicar el clip. Esto lo hago oprimiendo Alt en el teclado y arrastrando hacia donde necesite que se cree la copia. La copia también quedó con el efecto, pero yo si quiero puedo decirle la copia predeterminada y nuevamente ya se restablece a su estado original. Tu voz. 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 ¿Sabías que tienes un talento mágico? Tu voz. Tu voz. Y aquí le vamos a bajar el volumen para que ya entre la segunda pista. Con ella puedes despertarle. O alentar a quien la escucha. Bueno, vamos a quitar esto. Primiéndolo, vamos a esta parte derecha. Traemos el clip. ¿Cómo puedo mover yo un clip dentro de Adobe Audition? Con clic derecho, hacia el sostenido, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. En cada una de las pistas que Adobe nos ha ofrecido. Parece que cae muy brusco el volumen. La idea es que todo quede muy suave y sea estético. Me voy a valer de esta opción que está aquí para disminuir el volumen. O alentar a quien la escucha. Por eso. O alentar a quien la escucha. Tus palabras tienen el poder de transformar. Tus palabras tienen el poder de transformar. Por eso. Por eso. Voy a subir un poquito el volumen acá. O alentar a quien la escucha. Tus palabras tienen el poder de transformar al mundo. Por eso. Cada mensaje que comuniques. Hazlo con responsabilidad. Esta es la forma más clásica de acabar todas las producciones. Subiendo el volumen al final de la frase. Dejando que caiga. Responsabilidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizándonos con. Utilizando los fotogramas clave. Y estos fotogramas clave. ¿Cómo se crean? Simplemente. Nos ubicamos sobre la línea verde. Que es la que controla el nivel de volumen. Y le damos un clic. Clic izquierdo. Y ya podemos empezar a manipularlo. Si nos ubicamos sobre la línea del centro. Lo que vamos a hacer es manipular el paneo. Para un canal. O para otro canal. Para que suene en el canal izquierdo. O en el canal derecho. Porque estamos trabajando en estéreo. Amigos de la lista. Aunque las voces vengan en monofónico. Nosotros la configuración de la multitrack. De la multipista. La hicimos en estéreo. Por esta razón. Es que todo lo que vayamos a exportar. Así lo hayamos importado. En monofónico. Se va a exportar en estéreo. O también podemos nosotros cambiarle esta configuración. A nuestro software Adobe Audition. Cuando llegue el momento de exportar. Entre tanto. Vamos a trabajar el detalle. Para que miremos si los niveles de volumen de las voces. Están acordes. Nos vamos a valer mucho de la opción. Que nos muestra aquí. Los niveles. Para poder saber si tienen el mismo nivel o no. Las diferentes pistas de audio. Amigo la violeta. Sabías que tienes. Amigo la violeta. Amigo la violeta. Estamos casi que oscilando entre el 3. Amigo la violeta. ¿Sabías que tienes un talento mágico? Ajá. ¿Sabías que tienes un talento mágico? Se le bajó. Voy a subirle un poquito más. ¿Sabías que tienes un talento mágico? La. ¿Sabías que tienes un talento mágico? Tu voz. Tu voz. La. ¿Sabías que tienes... Tu voz. A tu voz. Le voy a bajar un poquito. Recuerden que como nosotros hacemos para que no nos queden tan altas unas voces y otras muy bajitas. Colocando especial cuidado al indicador de niveles que nos trae Adobe Audition y cualquier software por defecto. Tu voz. Tu voz. Le voy a bajar aquí a tu voz un poquito cuando entra porque entra sobre la anterior. Tu voz. Tu voz. Con ella puedes despertar la imaginación. Enamorar. O alentar a quien la escucha. Aquí esta tiene mucho volumen. Al final está cayéndose. Le voy a subir. Para eso creo un fotograma clave. O alentar a quien la escucha. Tus palabras tienen el poder de tra... Recuerden lo que les dije. El fotograma clave se crea con clic izquierdo sobre la línea verde que es la que controla el nivel de volumen. Y de ahí ya podemos bajarle el volumen. Tus palabras tienen el poder de tra... Transformar al mundo. Por eso cada mensaje que comuniques hace... Tiene el poder de transformar al mundo. Es importante que veamos que cuando nosotros creamos o grabamos, analicemos la onda. La onda aquí tiene una subida brusca, pero luego aquí vuelve a quedar plana. Eso es lo que nos está subiendo el volumen al inicio. Tus palabras tienen el poder de transformar al... Tus palabras tienen el poder de transformar al mundo. Por eso, cada mensaje que comuniques, hazlo con responsabilidad. Se nos sube el volumen muy brusco al final, entonces vamos a correrlo más hacia atrás. Lo con responsabilidad. Lo con responsabilidad. Como ya lo tenemos, ahora lo que vamos a realizar es el trabajo de exportación. Yo puedo expandir simplemente girando el scroll del mouse. Me ubico sobre este lado, expando a lo largo. Sí, o si me ubico sobre este lado, expando a lo alto. Perfecto. ¿Por qué jugamos mucho expandiendo la onda? Para poder capturar los detalles y nosotros con esos detalles poder realizar un mejor trabajo. Perfecto. Vámonos entonces a archivo, exportar, mezcla multipista, sesión completa. Y aquí es donde les comentaba la magia. Vamos a trabajar lo MP3. Vamos a elegir dónde se va a guardar lo que estamos trabajando. En este caso voy a seleccionar la carpeta en donde estamos trabajando. Por ejemplo, el spot. Le vamos a colocar nombre spotvoces. Voces. Aceptar. Y ya lo que nosotros teníamos acá se acaba de guardar. ¿Cómo lo ubicamos? Spotvoces. Ahí está el spot. Como se dan cuenta, está casi que nivelado. No está en su totalidad nivelado. Amigo Dalia Dalia, ¿sabías que tienes un talento mágico? Tu voz. Con ella, puede que esté. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es aplicarle una compresión para poder nivelar los picos lo más que se pueda. Para eso nos venimos a la herramienta que tiene Adobe Audition en amplitud y compresión que se llama elementos dinámicos. Podemos elegir el tipo de compresión que le vamos a aplicar. Nosotros ya tenemos una compresión propia. Es la compresión de digital donde solamente utilizamos el compresor y estos valores predeterminados. Los voy a dejar en pantalla para que los copien, los cuadren en su compresor y le den a aplicar porque el resultado es el siguiente. Como se dan cuenta, eso era como estaba antes y ahora esto es el nivel de compresión. Lo que hizo fue bajar los que estaban muy altos y los que estaban muy bajitos subirlo para poder nivelar nuestro volumen. Amigo Dalia Dalia, ¿sabías que tienes un talento mágico? Tu voz. Tu voz. Con ella, puede despertar la imaginación. Enamorar. O alentar a quien la escucha. Tus palabras tienen el poder de transformar al mundo. Por eso, cada mensaje que comuniques, hazlo con responsabilidad. Así hemos terminado este tutorial. Les invito para que se suscriban a mi canal, compartan con todos los amigos que ustedes saben que necesitan aprender este tema de edición de audio. Los invito para que activen las notificaciones porque vamos a estar subiendo tutoriales seguido donde les estaremos enseñando más trucos sobre el manejo de la edición de audio y más plataformas gratuitas donde pueden descargar tanto efectos de sonido como cortinas musicales. No solo la librería de YouTube, sino también otras que a lo largo de los videos les vamos a ir mostrando. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!